¡Hola, señoras y señalas! Ustedes se ven súper bien el día de hoy y vamos a empezar con la clase de gana ¿Ok? Para calentar primero, su auto-hillo derecho su auto-hillo izquierdo ¿Ok? Vamos a hacer una sostenida y me quedo, vamos fuerte, fuerte fuerte ¡Eso es! Y ahora vamos a hacer saltos sin sentadillo ¿Ok? Dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho, nueve diez, muy bien flexión, vamos dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve diez, vamos, diez más tres, cuatro cinco seis 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 ocho nueve diez muy bien rodillas, cortares ¿Ok? Vamos, dos, rodillas diez cuatro corta el abdomen cinco seis más de la exhala siete cuatro nueve diez, cuatro ¿Ok? activación muscular vamos uno controlar el movimiento tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien vamos diez keeping diez altos rodillas y vamos siete vamos nueve diez muy bien super calentamiento inhalo exhalo fuerte agresivo completamente bajo e iniciamos pies ancha de cadera vamos a hacer con los planos vamos a sustenerme entonces primero quedamos derecha y mantengo bajo rodillas de esta manera ¿Ok? fuerte mantengo muy bien cambio esta es la posición correcta despierta de cadera y mantengo vamos fuerte 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 inhalo exhalo fuerte esas piernas y subo muy bien ahora llevo pierna derecha frente y voy a rotar el trojo hacia la pierna derecha me vuelvo la misma fuerza y voy vamos dos tres cuatro cinco vamos seis fuerte el abdomen fuerte las piernas siete ocho vamos la última control muy bien ¿Ok? vamos a flexionar relajar el músculo y vamos por otros diez en incementría listos pierna derecha mal exhalo y vamos fuerte 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 mantengo la espalda recta y en uno dos cambio flexiona las piernas para abajo y mantengo vamos fuerte 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 ya casi tres dos uno muy bien ahora de nuevo pierna adelante otro tronco mantengo estabilidad muy bien vamos y tres vamos fuerte fuerte tres cuatro igual con un pulso para atrás corta la pierna de atrás cinco seis siete ocho nueve diez super bien ok una vez más y damos y vamos por la última ok es un descanso activo dando el exhalo y vamos y una vez y mantengo fuerte 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 tres dos y subo cambio y su vestida vamos muy bien fuerte y vamos tres dos uno super bien ahora una idea además vamos a hacer rotación de tronco pero si gustan pueden colocar la rodilla entonces adelante la rodilla y me vuelvo pero corto la pierna otra ok tres cuatro cinco seis siete ocho nueve bien super bien ahora ahora vamos a resaltar básicamente con más con pañita para acostarnos entonces primer movimiento acostamos la arriba manos arriba ok en línea con los hombros vamos a tirar las piernas abrimos y las subimos si tenemos un peso podemos utilizar un peso en las manos y siempre tensión en el abdomen ok dale y salo abro subo no llego al piso abro subo siempre tensión vamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez super bien ahora colocamos los pies anchos caderas manos lanzando de este modo de instrucción para abajo y toco pie contraria vamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y vuelve abajo manos arriba tensión en el abdomen abro y subo vamos fuerte cuesta el abdomen dos seis cuatro inhalo exhalo cinco seis siete ocho nueve y diez super bien ok vamos por la última nadito de la vara y toco tres cuatro cinco nueve siete ocho nueve siete super bien una pierna flexiona la otra y ya el cuerpo contrario segundo madre cambio ya estamos respirando que es sumamente importante nos ajustamos ya cogemos piernas una de distalos estira una tira la otra y cambio y cambio y más de distalos cambio y arriba y 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 Ya, para que no se entiendes, subo, y camino, sal, nariz, sal, subo suavecito, y eso fue todo, espero que lo hayan disfrutado un montón, nos vemos la próxima semana.